Amigos, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una pequeña clase, digamos, emergente de Eureka. Un poco por un video que salió del maestro Taleb sobre esta aprobación que se dio por fin después de muchos años de pelea de una empresa biotecnológica con el apoyo de la Fundación Gates que lo que habían estado promoviendo y lo que van a hacer es liberar mosquitos genéticamente modificados para, digamos, disminuir la población o erradicar o extinguir o controlar cualquiera de esas vertientes pues a los mosquitos con esta idea de que, bueno, con el reconocimiento de que efectivamente los mosquitos y las enfermedades que transmiten siendo vectores de ellas, pues son una de las causas principales de muerte históricamente en la humanidad. Entonces, pues estas personas tienen esta idea de liberar en el ambiente mosquitos genéticamente modificados y que estos sirvan como control biológico de los demás mosquitos, ¿no? Y el maestro Taleb muestra en este video, que les voy a dejar en los comentarios cómo esta es una idea reciclada de una postura de Mao en una de sus tantas intervenciones ingenuas cuando estaban haciendo esta transformación comunista en donde reconoció cuatro plagas que le parecían importantes que es importante combatir y quitar, entre ellas un ave, creo que los pinzones en el video del maestro Taleb lo explica bastante mejor que yo pero en este video lo único que quiero hacer es plantear una idea que muestra el maestro Taleb en su video, donde habla acerca de la no linealidad de los riesgos y las consecuencias como función de la velocidad Entonces, en términos generales, lo que hace el maestro Taleb es mostrar cómo hay una función de tipo dosis respuesta sigmoidal si ponemos en el eje X la velocidad, en el eje Y el riesgo o digamos la consecuencia de un posible accidente y cómo esto creciendo lineal Entonces, déjenme se los muestro Ok, entonces, miren, les voy a mostrar un poco lo que puso el maestro Taleb en su video en donde muestra, por ejemplo, aquí en el eje horizontal la velocidad en el eje vertical el riesgo o la respuesta ante la velocidad de una intervención Entonces, lo que él plantea es un perfil bastante universal en la naturaleza que es un perfil sigmoidal, como de este estilo en donde aquí tenemos una concavidad hacia arriba una parte convexa y una concavidad hacia abajo una parte cóncava, un punto de inflexión y entonces, lo que él muestra en su video es que si uno hace un cambio, por ejemplo, de velocidad desde aquí a aquí y ve el tamaño de la respuesta uno ve algo de este estilo vean aquí el tamaño de la respuesta aquí está el tamaño del cambio de la velocidad y si hacemos un cambio parecido aquí y luego un cambio parecido acá vamos a ir viendo cómo la respuesta ya no es proporcional sino que conforme vamos creciendo se va haciendo cada vez más grande si lo hiciéramos aquí vean cómo cambia tan drásticamente la respuesta y si lo hacemos acá, pues todavía más entonces, lo que vemos es que ante el mismo cambio en la velocidad de la intervención tenemos aumentos de riesgo cada vez mayores de tal manera que pues es evidente que es bastante bastante ingenua y bastante, digamos, mala idea el generar intervenciones que vayan en el sentido de cambios demasiado rápidos si esto fuera como, digamos, el riesgo máximo por ejemplo, de catástrofe entonces lo que tendríamos es un comportamiento en donde esta función se va acercando de forma asintótica esta es una parte que está caracterizada por un proceso de aceleración esta es una parte que está caracterizada por un proceso de desaceleración en el riesgo pero lo importante es justamente este efecto no lineal ahora, lo que yo quería aquí introducir como un comentario a lo hecho por el maestro Taleb en su video que es realmente la idea interesante es que a lo mejor no basta con pensar en la velocidad sino que podría ser interesante pensar el momento donde el momento es el producto de la masa por la velocidad donde sabemos que estos son vectores pero ahorita de momento no nos va a importar vamos a pensar solamente en las magnitudes y entonces el momento lineal que es el producto de la masa por la velocidad tiene que ver con la inercia y con la velocidad donde la inercia nos estamos adelantando un poco a las ideas que va a generar finalmente Newton al respecto pero la inercia tiene que ver o es más bien una medida de que tan difícil es hacer que un objeto que está en reposo empiece a moverse o un objeto que se está moviendo se detenga entonces cuando uno tiene un sistema con una masa grande eso significa que es muy difícil ponerlo en movimiento y es muy difícil detenerlo ahora eso es importante porque en términos de lo que estamos hablando aquí podremos por ejemplo pensar en dos configuraciones una por ejemplo la de una moto que se mueve digamos a una velocidad de 200 km por hora tiene una masa pequeña pero su momento como está dado por masa por la velocidad si la velocidad es grande entonces el momento termina siendo también grande debido a la que la velocidad es grande y entonces si esa motocicleta se dirige hacia mí pues voy a hacer caput ¿no? ¿por qué? porque pues viene con mucha energía al final de cuentas el momento debe estar relacionado con la energía hay que recordar yo todavía no lo voy a demostrar que la energía va como la velocidad del cubo este pero pensemos en otra configuración no pensemos en una motocicleta sino pensemos pues en un tractor ¿no? que se mueve muy lentamente digamos a 2 km por hora pero tiene una masa inmensa entonces en este caso volvemos a tener un momento grande no porque la velocidad sea grande sino porque la masa es grande en este caso porque la velocidad es grande en este caso porque la velocidad es grande si este tractor si dirige a mí aunque sea 2 km por hora y yo soy suficientemente estúpido para no moverme pues voy a hacer también otra vez caput ¿no? de esta manera lo que estoy tratando de decir es que conviene no solamente fijarse en la velocidad de las intervenciones sino también en el tamaño en la inercia de las intervenciones y esto es importante para este caso en específico porque una vez que uno libera organismos genéticamente modificados a un ambiente abierto suele ser muy difícil de tener esa intervención o a veces imposible nada nos garantiza que los candados entre comillas que se hayan puesto para evitar la transferencia de esas modificaciones genéticas a poblaciones silvestres pues no ocurra de hecho pasa al contrario la naturaleza generalmente tiende a encontrar su camino y entonces estas digamos estas modificaciones normalmente se encuentran posteriormente en las poblaciones silvestres y pues puede a partir de ahí puede pasar cualquier cosa ¿no? entonces cada vez que uno haga una intervención que sea de gran escala pues uno debe tener cuidado porque esa intervención puede tener una inercia muy grande ¿no? una vez que le echamos a andar puede ser difícil de detener y también por la propia naturaleza de la intervención puede ser difícil de detener como es el caso de esta que se está proponiendo entonces lamentablemente aquí tenemos las dos efectos tenemos un sistema que pretende generar cambios a una velocidad muy alta y que lo hace a una escala muy grande y además que es difícil de detener entonces tenemos un llamémoslo así un momento de intervención muy alto ¿ok? entonces podríamos acuñar un poco una terminología acerca de el momento de una intervención como el producto de su inercia por la velocidad del cambio que pretende producir esa intervención y entonces hay que tener cuidado con las intervenciones que tengan gran momento eso por un lado por otro lado pues hay argumentos ecológicos evolutivos importantes al respecto de por qué esta es una mala idea normalmente en la en el mundo la naturaleza a través de los procesos evolutivos hace que los sistemas vivos tiendan a un estado de balance entre aleatoriedad y autoorganización entre aleatoriedad que permite explorar nuevas configuraciones nuevas formas de moverse nuevas formas de resolver problemas en el mundo en el mundo natural versus autoorganización u orden que trata de conservar buenas soluciones que se habían encontrado anteriormente a este balance óptimo entre aleatoriedad y orden le llamamos criticalidad y lo sabemos que los sistemas tienden a este estado de criticalidad que traducido también significa que la naturaleza a través de los procesos evolutivos tiende a no ir ni demasiado rápido ni demasiado lento entonces esta intervención pues pretende ir demasiado rápido y además con intervenciones que son muy difíciles de parar o imposibles de parar el momento de la intervención es grande y esa es una muy mala idea de la intervención